Back in ETV Bienvenidos a Balcon ETV Zamora. Hoy tenemos a los zamoranos green blues que vienen a tocarnos su tema Quédate a dormir. Adelante. Camisa siempre dispuesta para trabajar Siempre la sonrisa puesta, nada especial Pero para volar necesitas un miel Ella vende su piel mucho antes de captar Oh, 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 oh Esperar al asumir Oh, oh, oh Sola, ¿dónde vas a salir? Oh, oh, oh Quédate a dormir Camisa de cuello alto para los primas Vasos vacíos que apestan en soledad Pírate ya de aquí, si no estás junto a mí Si no vas a volver, ¿pa' qué quiero vivir? Coo, esperaré a la fin Coo, solo adonde vas a ir Coo, queda a dormir guitar solo guitar solo Bueno, fantástico este tema Habéis hecho votar prácticamente A todo el Balcon y TV Zamora ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por venir Vosotros sois Sois de aquí de Zamora Sois una banda que lleva tres años ¿No? Desde su comienza Haciendo cosillas y poco a poco Escalando peldaños Todo lo que podemos a nuestro ritmo ¿Y cómo han sido estos tres años desde que se forma la banda Hasta que llegáis aquí a Balcon y TV Zamora? Duro, siempre pasas por cosas que no te esperas Siempre hay decepciones También hay muchas alegrías Lo pasamos muy bien Y yo creo que de eso se trata La vida dura del rock and roll Que bueno, enhorabuena Porque además recientemente habéis sido seleccionados Como uno de los grupos Para la batalla de grupos de la USAL ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues la verdad que yo por lo menos no me la esperaba No sé, que nos seleccionaran para eso Pues siempre nos andamos apuntando a concursos Para hacer promoción y darnos un poco a conocer Pero yo no me lo esperaba Y bueno, ahora vamos para allá Bueno, pues nada, muchísima suerte Y que todo vaya fenomenal No tenemos ninguna duda De que tenéis muchas papeletas para ganarlo Gracias Que además, bueno, por preguntar aquí Presentarnos un poco a la banda ¿Quiénes sois? Vale, pues somos Green Blues Tenemos al bajo a Mauri Encantada Mauri Encantado ¿Quién más? Tenemos a la batería Mauro Hola Mauro Encantado Y tenemos al teclado Adri Encantada Adri Un placer Bueno, pues muchas gracias por tenernos Sabemos que habéis grabado un EP recientemente Que se llama Una Más La Última Perdón La Última y nos vamos Y cómo ha sido eso Bueno, pues eso El proceso de grabación del EP Hace cuánto Este tema no está incluido Me habéis comentado antes Claro, no, no está incluido Es de los nuevos que acabamos de hacer hace nada Estamos haciendo cosillas nuevas Para ver si podemos sacar Un disco un poco más serio Porque esto era más EP Más maqueta Para darnos a conocer Dar los locales Movernos un poco Y la hicimos nosotros Con un par Y la hicimos nosotros Con nuestras cosas Lo que pudimos Y... Pues estupendo Si es que es el futuro ahora mismo De las bandas que están comenzando Que en junio Si no recuerdo mal El 17 de junio Vais a estar en la Plaza Mayor De Zamora ¿No? Con el Z Festival Un festival de rock and roll Así que bueno Animar a vuestros seguidores Para que vayan allí ¿Dónde podemos encontraros? Pues será en la Plaza Mayor Empezará a las 8 ¿No? Si no recuerdo mal A las 9 Vale pues todavía no sabemos El orden que vamos a tocar Vamos a tocar con Zenobia Y con Maldita Juliet Y bueno Allí estaremos Espero que vaya bastante gente Porque esperemos que sea un pelotazo Hombre Lo será Allí estaremos nosotros también Desde Balconi TV Zamora Que ¿Dónde podemos encontraros En las redes sociales? A ver Comentadme Bueno pues nos podéis encontrar En Instagram Con Green Blues Barra Baja Oficial En Twitter Con Barra Baja Green Blues Y en Facebook En nuestra página de Facebook Que se llama Green Blues Pues nada Tomamos nota Nosotros nos despedimos Hasta el próximo Balconi TV Muchas gracias por venir chicos También podéis seguirnos En nuestras redes sociales Y por supuestísimo Agradecer a nuestro patrocinador oficial Valenciana Sock Que nos ha traído unos cafés Y unos chocolates estupendos Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!